que si Anya, que si yo, que si Twilight, que son las familias, que son los más populares pero no gente, del que vamos a hablar es de Damian Desmond y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué de él? bueno, actualmente después por family está emitiendo la segunda tanda de su primera temporada arrancando el primero de octubre y actualmente es llegando por el capítulo 19 o 20 lo interesante de esto es este pequeño personaje que se elijo el objetivo de Twilight que ha cobrado bastante popularidad y por eso es momento de darle un pequeño homenaje en primera instancia lo que se hace es marcar un rectángulo, un cuadrado, lo que más convenga para lo que es el área de donde va a estar el dibujo y una vez ahí se empiezan a atrasar figuras geométricas simples a pesar de que estos dibujos comúnmente toman inspiración de la viñeta o de un panel entero, de un manga o un cómic no está mal usarlo, especialmente para lo que son estos dibujos hechos en cuadernos chiquitos por ejemplo, este está hecho en un cuaderno A6 ¡Gracias! 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 Andesmon, Donovan viene siendo como el tipo malo de la serie y el cual hay que evitar que haga sus planes malvados, sin embargo el impacto que ha tenido Damian tanto en el manga como en el anime es bastante impresionante, se está convirtiendo en los personajes secundarios más populares y con los acontecimientos recientes del manga más lo que está hasta ahora adaptando el anime, lo está sentado como uno de los personajes más queridos honestamente y específicamente la escena que se está dibujando corresponde al capítulo 38 del manga el cual posiblemente llega a lo que es el anime las siguientes semanas que se puede considerar uno de los momentos más importantes del personaje y que un que y que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además de eso se ha estado remarcando con el mismo tipo de lápiz para dejar ver que no se necesita tantos elementos para lo que es hacer un dibujo sencillo en grafito. Sin embargo, ahora a partir de este momento se van a empezar a utilizar un lápiz tipo 2B para dar mayor asentamiento a algunos tonos, sobre todo la parte de oscuras que viene siendo lo que es el cabello, el uniforme y algunos detalles de los ojos. Gracias por ver el video. 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 Dibujo de Damian Desmond finalizado. Un trabajo interesante, un personaje interesante y del cual se esperan muchas cosas en la historia. Hasta otra.